Con el fin de promover el no fumar o la disminución de esta adicción en jóvenes de educación secundaria y nivel media superior, los Servicios de Salud de Zacatecas, en coordinación con los colegios de bachilleros del Estado, realizan la creación de carteles alusivos al Día Internacional Sin Tabaco, el cual se celebra el 31 de mayo, y los cuales fueron expuestos en los portales de Rosales para difundir la reducción de esta adicción en nuestro Estado. La intención de esta exhibición de carteles es porque estamos conmemorando, estamos en la semana previa al 31 de mayo, que es el Día Internacional Sin Fumar o Sin Tabaco, que la Organización Mundial de la Salud establece que se realice un evento magno cada año para conmemorarlo. En un principio es muy importante resaltar que las estadísticas a nivel nacional de la Encuesta Nacional de Adicciones que se publica cada dos o tres años, nos arroja datos importantes que tienen que ver con la edad de inicio del consumo de tabaco, considerado como una droga legal. Por lo tanto, las funciones de todas las áreas de la salud encargadas de hacer promoción y prevenir conductas de consumo, es que vayamos a las escuelas de medio superior y de nivel secundaria para informarles sobre los daños que esto ocasiona, y para que fomentemos estilos de vida saludables y la capacidad de ser resistentes hacia el consumo de tabaco, que hoy en día es una enfermedad considerada una enfermedad por la Organización Mundial de la Salud y que ataca a más de 17 millones de personas en el mundo. La participación de los jóvenes ha sido muy buena. Para este año 2013, el Consejo Estatal decidió que se realizaran las acciones en el colegio de bachilleres, considerando esta unidad educativa para que se realizaran muchas actividades. Una de las tantas que se realizaron fue justamente la convocatoria de un cartel. En ese sentido, lo que se está buscando es actividades deportivas, de corte deportivo, actividades que tengan que ver con la difusión, un festival de intercambio, en el cual se podría intercambiar un dulce o una golosina por un tabaco a la gente transeúnte, actividades deportivas y un cine de debate, en forma de proyectar alguna película y darle información por medio de los especialistas que tenemos dentro del Consejo, informarle a los jóvenes sobre los daños que el consumo de tabaco ocasiona. Desde un inicio, de forma experimental, conforme se va arraigando la dependencia psicológica y después la dependencia física. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Oscar Hernández.